El Instituto del Deporte anunció que ya se cuenta con la selección de artes marciales que va a contender en los Juegos Nacionales Populares que se van a realizar en el estado de Morelos, así es que participaron 112 jóvenes de los diferentes municipios del estado en la eliminatoria y solamente quedaron 35 deportistas entre los 10 y 25 años que van a representar a la entidad así es que felicidades a quienes superaron este selectivo y están listos para defender los colores del estado y ya sabe que el 20 de noviembre se entrega el premio estatal del deporte y las autoridades dicen que todavía, todavía pueden registrarse los aspirantes al premio estatal del deporte Morelos 2022 Este premio va a repartir una bolsa económica de 110 mil pesos, 110 mil entre los ganadores que van a ser 5 en total, así es que apetitoso el premio se sigue invitando a los deportistas, a los entrenadores, a los que fomentan o impulsan la práctica de los deportes a inscribirse hasta este martes 11 de octubre Gracias por ver el video Gracias por ver el video